Regresamos una vez más para recolectar el ítem de hoy. Este será el ítem de la toalla de playa. Recuerden que una vez lo reclames no te saldrá el botón de aceptar ítem. Pero este ya estará en tu inventario. Este ítem no cuenta con baile especial. A continuación te estaré dejando el calendario de recolecta de ítems, para que sepas que ítem toca mañana.